Un, dos, tres, y... Se está saltando un día de abril Un día de abril se va a limpar Dos finales me lo meten Y yo me apego más al mar Mi hermano hombre de los meses Yo siento leña en el hogar Que Dios brilla la tempestad Y el corazón es los meses Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Se está limando un día de sol Un día de llanes me dañejo Se da un pata de hongeros Y su mar cuando se ve Se hace romper un minuto Un, dos, tres, y... Y a mí me escapa la ansiedad Me escapa otro pata en un plato Se está romper un día de abril se va a limpar Y su mar cuando se ve Se está romper un día de abril se va a limpar Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... y... un, dos, tres... un, dos, tres... Gracias.